Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Estamos en Free The Facility, en un servidor público con gente, porque no sé si hay algún suscriptor por aquí, si no lo hay, la verdad es que no tengo ni idea, pero yo lo único que quiero es machacarlos a todos, si soy la bestia o huir, si soy una superviviente. Vamos a ver lo que nos toca. ¿Qué mapa toca? Pues ni lo sabemos ahora mismo todavía. Vale, sí. ¿Ha tocado el mapa rojizo? Creo que ha tocado el mapa rojizo. Y creo que esta chica era suscriptora, la verdad es que no lo sé, porque ya lo he dicho un montón de veces, ¿no? Yo realmente cuando sé que son suscriptores de verdad es cuando llevan la camiseta, porque eso quiere decir que me conocen y demás, pero si no, pues no tengo mucha idea. Pero como se ha puesto al lado, pues yo por lo menos lo imagino. Me ha tocado ser superviviente, no tengo ni idea de quién es la bestia, creo que es la nivel 17, o el nivel 17. Joypritri, Dios mío, parece un nombre ruso, ¿no? Mola, la verdad es que está bastante guay, pero no sabemos nada acerca de esa persona. No sé si era la rubia que estaba al lado mío, no sé si será otro de los compañeros que estaban en el servidor. Yo no tengo ni idea, pero bueno, nosotros lo único que tenemos que hacer es olvidarnos de todo y de todos y ponernos a hackear. Eso sí, si la bestia pilla a alguien, pues no nos podemos olvidar. Entonces es cuando tenemos que ir a rescatarlos. Y yo espero que no los pillen. ¿Por qué? Porque son niveles 1, 1 y 2. Es decir, 1, 2 y 2. No me sé ni los niveles aquí, ni el número. Pero ya han pillado a alguien y yo tengo que ir a rescatarlos y me da un poquitín de miedo. La verdad, ¿por qué? Porque me pueden pillar y esta persona ni siquiera moverse, importarle muy poco la vida. Ay, mira, se van a salvar y todo. Yo llego antes, compañero, no sufras. Ay, el pobre, es que va como que a cámara lenta y tarda más en llegar. Pero por eso, para eso estoy yo aquí, para ayudarlo. Igual me voy a volver otra vez a donde estaba hackeando el ordenador en esta sala. No, ¿en qué sala era? ¿Dónde estaba yo hackeando el ordenador? ¿En este y he cerrado la puerta? Pues puede ser. A lo mejor he cerrado la puerta para que nadie me pille. Oh, no, claro, no, fui por la rendija. Dios mío, Dios mío, menos mal que si pienso un poco todavía me doy cuenta. ¿En serio? Llego, empiezo a hackear y vuelven a pillar a alguien. Qué mala suerte, por favor. De todas formas, pues vamos a hacer el mismo caminito. Al menos el camino ya me lo sé y no sufro tanto. Vale, venga, compañero, huye. Rápido, por favor, te quiero ver moviéndote. Acelera el paso a ser posible. Espero que la bestia no me vea. No sé si estará por aquí o se habrá dado la vuelta para llegar. Pero bueno, yo en lo que digo, hago el mismo camino exactamente y vuelvo a mi mismo ordenador para tratar de volver a salvarlo. En serio, yo así no puedo. Yo de verdad que entiendo que la persona vaya más lenta, más rápida. Eso ya no depende de él o de ella. Pero es que así es imposible. Pero totalmente imposible. A ver, por favor, necesito ir, que te dé tiempo. Ostras, ostras, espérate, espérate. Me voy a dar yo la vuelta por aquí para que la bestia no sepa por dónde voy, básicamente. Pero mi intención es volver al mismo sitio en el que estaba. ¿Podré? ¿No podré? Verá mi ordenador ahí y se pondrá... Ups. A ver, voy a tratar de hacer lo que el otro día me hicieron. Ah, no, no, mira qué bien. Vale, la bestia se va para allá. Ya la bestia se olvida de mí porque hay alguien que ha fallado un ordenador. Espero que ahora por lo menos me dé tiempo de terminar de hackearlo en lo que la bestia llega, que si lo pilla, que si lo encapsula. Pues no lo sé porque aquí todo el mundo está fallando. Y la verdad es que me complican un poco la cosa. Pero bueno, ahí está. Por lo menos ese ordenador que ya está. Y solo quedan tres. Ojo al dato que vamos bastante bien. Ostras, tenemos que intentar entrar... Bueno, podría haber entrado por la rendija y quizás no haber perdido así tanto tiempo. Pero bueno. Ay, es que me da pena, ¿no? Porque como que ellos intentan salvarse entre ellos, pero van tan lentos y fallan y todo. Porque a lo mejor no sepan jugar súper bien. Que es como que me da cosilla. Ay, que me ha visto. Ay, que ha pasado de largo, pero ni se ha enterado. Compañero, puedes venir aquí y ponerte a hackear y así terminamos antes y acabamos con este sufrimiento. Eso sí, te lo pido por favor. No falles. Aunque total, no importa si fallas o no falla. Ha fallado, básicamente. ¿Dónde? ¡Oh! Ha cambiado. Ha cambiado de táctica. Ahora lo han cerrado aquí, pero bueno. Que yo lo sigo salvando. Ya está, compañero. Ya está. No sufra que yo ya he salvado al superviviente. A ver, ahora tenemos que venir por aquí y tratar de que no venga nadie. Pero es que vienen. O sea... Es que me lo están poniendo muy difícil. Es que... No puede ser. No podemos jugar así de esta manera. O sea, aquí está claro que todo el mundo puede jugar. Sepa más o menos hacer las cosas. Pero es que... No podemos. De verdad que de esta manera no podemos seguir. O sea, creo que lo haría muchísimo mejor... Si mis compañeros... No estuviesen. Es decir, si se hubiesen marchado totalmente y me hubiesen dejado sola, creo que hubiese sido más fácil. Y yo hubiese terminado de hackearlos todos los ordenadores. Prácticamente. A ver, ahora no importa. Porque como él falla todo el rato, pues la verdad es que... Que yo fallé tan bien porque no me haya salido, pues no debe de haberlo notado. Vaya, creo. No sé. Digo yo. Pero bueno. A ver. Tratemos... Vale, encontramos otro. ¿Cierras? Bien. Ha cerrado la puerta. Ahora solo queda... Que no captura a nadie. Pero eso... Digamos que es prácticamente imposible. Ay, por favor. Es que encima a mí me gusta. Es decir... Me siento culpable. Si no ayudo, entonces tengo que ayudar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es así. A no ser que me hagan algo realmente malo a mí personalmente. De decir... No sé. Que juegan mal conmigo. O lo que sea. Que son hackers. O cualquier tipo de esas situaciones. Yo tengo que tratar de salvarlos. Pero claro. Es que el problema... No. Ay, menos mal. Alguien lo ha salvado. Está en el otro lado. Ni siquiera estaba aquí. Pero siguen pillándolo. A la espada. Vale, vale, vale. Venimos por aquí. Eh... Uy, 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 uy. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre. Compañero, déjame. No puede ser. No puede ser. Que viene por mí. Que yo sé que viene. Ya está. Ya está. La hemos liado. Ahora me van a salvar a mí. Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Pero claro. Está claro que se ponía a mi lado. Es suscriptora. Me conoce. Están tirados todos en el suelo. Aquí. Rubio. Rubio. Date la vuelta ahora mismo y ven a por mí. Rubio. Pero ¿a dónde va? ¿Pero qué hace con su vida? De verdad. Yo no me lo puedo creer. O sea, yo esto no me lo estoy creyendo. Que está allí. Pierdo vida porque le da la gana. Básicamente. Qué barbaridad. Pero, pero. Que estoy aquí. Que alguien me salve. Por favor. Dios mío. Es que los salvo a todos y nadie viene a salvarme a mí. O sea, estoy flipando en estos momentos de la vida. De verdad. De verdad. Es que me he enfadado. Ahora mismo me he enfadado y mucho. ¿Qué queréis que os diga? No, 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 no. Tú a mí no me vuelves a pillar. Vamos. Así se congela la otra persona. Lo siento mucho. Pero, pero no, no. Ah, y antes de congelarse decide que es mejor marcharse. Claro. Claro, es mucho más valiente hacer eso. Ay, en fin. Y este que nada más que falla. Otro que se congela. Ala, nada. Pues adiós a todo el mundo. Total, vamos a tratar de ayudar a esta persona. Que no para de fallar. Yo me voy. Porque que lo pillen a él. Si eso. No me interesa ser capturada por la bestia en estos momentos. Mira, mira, mira. Mira cómo lo pilla. A ver. ¿Cómo intentamos hacer esto? Porque si me pilla a mí ya estoy muerta. Eso seguro. ¿A dónde lo llevará? ¿Dónde lo encapsulará? Oh, oh. Me ha visto. No sé si me ha llegado. A ver, eh. La verdad es que no tengo mucha idea. ¿Qué está pasando? Pues no lo sé. No sé lo que está pasando. Pero es que no sé si arriesgarme a ir a salvar a mi compañero. Es que a mí nadie me ha ido a salvar, básicamente. Estoy enfadada con el mundo entero. A ver. ¿Qué tal? ¿Por aquí hay alguien? No. Es que no está por aquí. No voy a llegar. No llego, no llego, no llego. Y la bestia me ve. Así que yo me tengo que ir por lo más lejos que pueda, básicamente. A ver. Necesito entrar por aquí y terminar de hackear este ordenador. Lo siento mucho. Yo no quería que esto fuese así. Pero es que ellos mismos se lo han buscado. Es decir, fallan todo el rato. Los salvo y se quedan en el sitio. Volven a pillarlos. Me pillan a mí. No vienen a salvarme. ¿Qué les pasa con su vida? A ver. Ahora voy a intentar hacer esto de... Venga. No sabes que estoy. Estoy en otro lado. Muy lejos de aquí. Vale, vale. Ni siquiera sabe que estoy. Se va, se va, se va. Y ha cerrado la puerta. Maravilloso. O sea, es el mejor momento del día ahora mismo. El mejor momento del día. No tiene ni idea de dónde estoy. Así que si no se entera, mucho mejor. Termino de hackear. Se abren las puertas. Y ella no sabe a qué puerta voy a ir. Pero está cerca de esta. Por lo tanto, probablemente intente ir a esa primero. Y cuando se dé cuenta de que no estoy, pues imagino que querrá ir corriendo así a la otra. No lo sé, pero espero que piense de esa manera. Porque yo voy a venir a esta. De todas las formas posibles. Voy a abrir todas las puertas por si tengo que huir. Tener todo abierto. En estos momentos. Madre mía. Qué momento de tensión más grande voy a vivir ahora mismo. No tengo ni idea de dónde está. Este pasillo es súper largo. Y en caso de que aparezca por aquí. No me voy a librar ni de casualidad. O sea, ni aunque venga un hada y me toque con su varita mágica. Pero creo que voy a ser capaz de marcharme. Ay, Dios mío. Venga. Vamos poquito a poco. Ya que la partida ha sido horrible. Y lo he pasado súper mal. Pues a salir en el último momento de la manera que sea. Qué barbaridad. Es decir, no es que la bestia no lo haya puesto súper complicado. Es que tampoco ha sido así. Ella lo ha hecho simplemente bien. Como tiene que hacerlo como bestia. Pero es que mis compañeros sí que lo han hecho muy mal. De verdad. Y de verdad que lo entiendo. Que no todo el mundo empieza a jugar sabiendo. Si es que eso lo sé yo a la primera. Yo al principio tampoco sabía cómo jugar muy bien a Flea de Facility. Y me costaba. Pero doy un pasito. Doy un pasito. Pero es que la cuestión es que me lo han hecho tan complicado. Pero bueno. Al final aunque se ha conseguido salvarme yo. Y eso que he intentado luchar. Porque ellos también se salvaran. Pero es que mirad a qué velocidad van. Es que es imposible que puedan conseguir salir así. Pero bueno. Yo me despido de aquí por hoy. Yo simplemente os recuerdo que en la descripción tenéis el link directo a mi perfil de Roblox. Para que me sigáis y podáis entrar pues como ella ha hecho ¿no? Y así jugamos un ratito. Nos divertimos. A veces grabo. A veces no. Pero por lo menos pasamos un rato juntos. Oh Dios mío. Y nada. Que ya sabes que si te ha gustado el vídeo. Líqueme y déjame un comentario. Adiós. ¡Suscríbete al canal!